Pues yo lo veo favorable, he encontrado mucha aceptación y pienso que vamos a ganar tanto a la presidencia de la república, a senadores, así como a la diputación. Yo creo que en la nochecita ya estaremos disfrutando de este tremendo. ¿Cuál sería su mensaje a sus contrincantes, a sus contrincantes, toda vez que si no les favoreciera el resultado que aceptaran este mismo? Bueno, en el caso mío, yo les digo que si yo estuviera en esa situación lo voy a aceptar siempre y cuando se ha respetado nuestro voto, con la libertad que hemos venido y en este día con el debido respeto que merece nuestra patria. Y que yo también estoy a sus órdenes de ellos en caso de quedar, igualmente al no quedar. Yo respeto la decisión del pueblo y es a lo que nos dedicamos, siendo políticos, a que demos ejemplo de respeto en todos los ámbitos. Un último mensaje para la comunidad mixteca. Agradecerles la participación tan activa que ha tenido todo el Distrito 3. Agradecerles el que nos abrieron las puertas de su casa, las puertas de su corazón y así también manifestaron sus inquietudes y que nosotros a eso nos debemos, que estoy para servirles en cualquier situación. Yo siempre estaré presente.